La destitución del ministro de Medio Ambiente, porque siendo un vegano, en su gestión, Camus ha sido más grandemente dañado, deteriorado. Las mineras siguen ahora con mayor autoridad, dañando nuestras locas. El ministro tiene que salir porque no está haciendo nada, ni por la vega, ni por el país, como ministro de Medio Ambiente. Lo segundo es, el domingo, como una sola persona, de Vallacane al Parque Duarte. Esto es innegociable. Gracias.